El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas. Además de que menores de edad lo pueden ver, pero a partir de los 15 años acompañados por un adulto mayor o responsable. Por su atención, gracias. Hace seis días mencionaron la detención de uno de los integrantes de la familia michoacana en el Estado de México de apodo El Chaparro. Pero además, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detectó participación de taxistas como halcones de este grupo narcoparamilitar que sigue aterrorizando el sur y poniente del Estado de México junto con Cartel Jalisco. La célula criminal de la familia michoacana, como indica Milenio a través de Mario Rodríguez, es una de las de mayor presencia e influencia en el Estado de México y cuenta con un número elevado de integrantes. Esto es preocupante, compas, yo lo había mencionado desde hace mucho. El ataque de Coatepec-Harinas hacia policías estatales y ministeriales presuntamente había sido una respuesta a un operativo ejecutado en la zona. De acuerdo con reportes de inteligencia, autoridades habrían participado en el desmantelamiento de una base de operaciones, vehículos, armas y documentos clave con la operación de halcones. Sobre esta última actividad, el fiscal de la entidad Alejandro Gómez Sánchez confirmó que en sus filas hay taxistas que operan como mensajeros e informantes. Llevamos tres detenidos que participaron en los hechos, nueve órdenes de aprehensión pendientes para ejecutar, que son como digamos los líderes, y algunos autores materiales, además de 70 miembros integrantes de la familia michoacana, que entre ellos están narcomenudistas, personas que realizan funciones de halconeo, personas que realizan funciones de traslado de víveres, taxistas que hacen funciones de halconeo. A todos ellos también los hemos detenido. Bueno, con respecto a la detención más importante después de lo ocurrido en Coatepec, Garinas, José Juan, alias El Chaparro, es uno de los sicarios de la familia michoacana que participó en el atentado a la presidente municipal de Pilcaya, Guerrero, durante una visita en el Estado de México. El fiscal general de justicia de la entidad confirmó que el detenido está vinculado con el ataque armado de Llanogrande, en la que tres elementos pues lamentablemente perdieron la vida. Tras haber sido cuestionado sobre el ataque que sufrió Ledil el pasado 11 de agosto y que lo difundimos a través de este canal, durante un trayecto ejecutado en Ixtapan de la Sala informó que el sicario que participó en el hecho delictivo ya enfrenta un proceso legal. Ya tenemos a un detenido, incluso estamos procesando por ese delito, pero realmente hemos avanzado en la detención de varios integrantes de la familia michoacana. Especificó que la agresión fue premeditada. Entiendo que si tenían un tema con la presidenta municipal, el ataque fue a relación, con relación a ella mejor dicho. Este detenido que tenemos es un sicario que lo tenemos relacionado con la emboscada de nuestros compañeros y con el tema de la presidenta municipal. Ahí lo tienen el criminal El Chaparro, pues es uno de los operadores de la familia michoacana que funge como sicario, obviamente de Johnny y La Fresa, que pues están en sus operaciones en Guerrero, precisamente en Arcelia y en Teololapan. También podría ser pues compi de El Mantecoso, que está en Michoacán probablemente, porque están subdivididos. Y esto es por lo cual decimos que la familia michoacana se ha convertido, en uno de los grupos narcoparamilitares más peligrosos dentro del centro del país, más que Cartel Jalisco, porque se multiplican como chinches, como cucarachas, como los asquerosos que son, igual que Cartel Jalisco y cualquier otra agrupación que ustedes podían mencionar. Pero bueno, vamos a ver si las autoridades cumplen, porque si no, nada más están cortando cabeza y vuelven a crecer como la yidra o la aidra, mejor dicho. Saludos compas y estamos al pendiente de este caso.